Bueno, nos encontramos justamente aquí sobre la calle Sanavirones. Estamos con Gerardo Franceschi. Gerardo, queremos que nos comente sobre el avance de lo que se está llevando a cabo y estamos observando. Buenos días. Sí, lo que vos ves a mi espalda es el último tramo del frente de obra, de la pavimentación de la calle Sanavirones y sistematización de la embocadura del canal Arroyo Las Calaveras, que está acá a mi izquierda. Hemos tenido muy buena suerte de que el clima nos acompañara. Yo antes de ayer, el martes, teníamos previsión de lluvia. Llovió en todos lados, no llovió en Villa. Y eso fue bárbaro porque este es el lugar donde viene todo el agua o una buena parte del agua que se genera cuando después cae lluvia. Acá llega el 70% del agua de la ciudad llega a este lugar. Entonces, si tenemos que convivir con la lluvia, la obra si hubiese demorado, hemos tenido suerte, fuimos bastante rápido. A pesar de que hay conflictos, vos vas a ver que hay cal. Eso significa que estamos encontrando, digamos, o sea, un material arcilloso muy húmedo que es como una esponja, es como un colchón. Entonces, cada vez que encontramos eso, lo tenemos que sacar, limpiar, hasta que encontremos un suelo limpio o resistente. Se le pone cal para que se seque. Y después se sustituye por un material granular, que es ese material que están viendo ahí que se trabaja con mezcla de un árido que se llama 020, que es un triturado de cantera, es polvo de roca, con cal. Y se hace, digamos, un aporte para que la base, digamos, del pavimento sea firme. El ritmo, digamos, de obra nos hace prever que en el transcurso de esta semana y la que viene, estaríamos llegando acá a la embocadura del canal. Acá en la embocadura del canal se hace una obra hidráulica con una técnica especial que se llama gavión, que son unas cajas de alambre que se llenan con piedra y quedan cosidas entre sí, que se le da mucha estabilidad estructural y permite, digamos, o sea, que el agua amortigüe la energía que trae, porque viene con muy mucha energía y que no erosione, digamos. Entonces, se va a hacer como la embocadura de una cañadita. Vamos a tener eso a partir de la finalización de la obra. Nos queda todavía en esta obra las dos calles, las dos cuadras de 25 de mayo entre los ranchos y San Avirones, que no es tan dramático porque así ya vamos a atar aguas arriba. Y bueno, va todo bárbaro. Sí, bueno, viendo ya la altura del año, Gerardo, y en otras notas que hemos tenido oportunidad de hacértelas, si recordás cuando comenzó todo esto, ¿no?, del pavimento en la calle San Avirones, de todo lo que es adoquinado en las cuadras que se está realizando y lo podemos ver. Sí, el plan vial tiene tres aristas, tres renglones, ítems. Uno es el adoquín, el otro es el pavimento rígido y el otro es los cordones cunetas. En los tres tenemos frente. Al encontrar este material tan conflictivo como su base, nos demoramos, tenemos unos 15 o 20 días de atraso y tuvimos que resentir el avance de la obra del cordón cuneta, que lo vamos a hacer a partir de octubre. Y las cuadras de adoquín se vienen cumpliendo con total normalidad. Hoy estamos haciendo la cuadra número 9. La semana que viene empezamos la cuadra número 10, que es un verdadero récord, ¿sí?, en la ciudad. En un año vamos a estar haciendo, si terminamos la cuadra número 10 y terminamos estas tres que nos faltan, vamos a estar haciendo 16, 17 cuadras, que es, digamos, o sea, un buen ritmo de obra para pensar, digamos, en una ciudad en donde tengamos más superficie pavimentada, bajar costos en riego, bajar costos en mantenimiento de los pozos después de cada día lluvia y todas las consecuencias que trae, porque el pavimento genera, digamos, un montón de soluciones a los vecinos, ¿no?